Buenas tardes. Bienvenidos al rezo de vísperas, oración de la iglesia. Esta oración puede hacerse a las seis de la tarde, correspondientes al lunes doce de julio de dos mil veintiuno, decima quinta semana del tiempo ordinario y tercera del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Languidece, Señor, la luz del día, que alumbra la tarea de los hombres. Mantén, Señor, mi lámpara encendida, claridad de mis días y mis noches. Confío en ti, Señor, al cazar mío. Me guíen en la noche tus estrellas. Alejas con su luz mis enemigos. Yo sé que mientras duermo, no me dejas. Dichosos los que viven en tu casa gozando de tu amor ya para siempre. Dichosos los que llevan la esperanza de llegar a tu casa para verte. Que sea de tu día luz y prenda, este día en el trabajo ya vivido. Recibe amablemente mi tarea. Protégeme en la noche del camino. Acoge, Padre nuestro, la alabanza de nuestro sacrificio vespertino. Que todo de tu amor es don y gracia en el Hijo, Señor, y el Santo Espíritu. Amén. Salmodia. Antífona. Nuestros ojos están fijos en el Señor esperando su misericordia. Salmo 122. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros ojos están fijos en el Señor, esperando su misericordia. Antífona. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Antífona. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Cántico de Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, hermosos. Para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura de la carta del apóstol Santiago El que habla mal de un hermano o juzga a un hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Uno es el legislador y juez, el que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Responsorio breve Sáname porque he pecado contra ti Sáname porque he pecado contra ti Yo dije, Señor, ten misericordia porque he pecado contra ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sáname porque he pecado contra ti Cántico evangélico Antífona Proclama mi alma la grandeza del Señor porque Dios ha mirado mi humillación Cántico de la Santísima Virgen María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava Desde algo, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Proclama mi alma la grandeza del Señor porque Dios ha mirado mi humillación Preces Cristo quiere que todos los hombres alcancen la salvación Digámosle pues confiadamente Atrae Señor a todos hacia ti Te bendecimos Señor porque nos has redimido con tu preciosa sangre de la esclavitud del pecado Haz que participemos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios Atrae Señor a todos hacia ti Ayuda con tu gracia a nuestros obispos y a todos los obispos de la tierra para que con gozo y fervor sirvan a tu pueblo Atrae Señor a todos hacia ti Que todos los que consagran su vida a la investigación de la verdad logren encontrarla y que habiéndola encontrado se esfuercen por difundirla entre sus hermanos Atrae Señor a todos hacia ti Atiende Señor a los huérfanos a las viudas y a los que viven abandonados Ayúdalos en sus necesidades para que experimenten tu solicitud hacia ellos Atrae Señor a todos hacia ti Añadimos ahora nuestras intenciones Añadimos ahora a todos hacia ti Gracias. Gracias. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Acoge a nuestros hermanos difuntos en la Ciudad Santa de Jerusalén, de la Jerusalén Celestial, allí donde tú con el Padre y el Espíritu Santo serás todo en todos. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Adoctrinados por el mismo Señor nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor, tú que con razón eres llamado luz indeficiente, ilumina nuestro espíritu en esta hora vespertina, y dígnate perdonar benignamente nuestras faltas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.